Ok Google, stop playing for a while. Thank you. Ay, se me olvidó esa palabra de nuevo. Tips en español. Póngamelo, me lo tengo que poner en un cartelito alante. Consejos. De consejos, fundamentalmente las muchachas embarazadas para sus sesiones de embarazo. ¿Qué me está diciendo la computadora? No sé, pero no tengo que hablar con este lente, tengo que hablar con este. El día de hoy quiero dedicarlo a hablarles un poquito de las sesiones con niños. Las sesiones con niños es como quitarte un pullover y ponerte otro. O es como haberte tomado una taza de café y empezarte a tomarte una nueva. ¿Por qué les digo esto? Trabajar con niños es otra historia. Los niños no posan. Los niños no están ahí para que le hagan fotos. Esa historia de que las mamás me dicen, ni te preocupes, que él va a ser súper bien en la sesión porque desde que nació le estoy tirando fotos con el celular. Eso no funciona. Hay otras que me dicen, al niño mío es malísimo porque él se porta muy mal en la foto. Eso no funciona tampoco. No tiene que ver nada, ninguna de las dos caras de la moneda. Les cuento por qué. Voy a ser breve porque realmente el espacio de trabajar con niños es un espacio amplio que les puedo estar hablando un año sin parar. Vamos a dividirlos en etapas, vamos a dividirlos en videos para que me puedan entender y para que sepan bien lo complicado pero también fácil que se puede tornar. Para trabajar con niños, lo número uno es una sesión en control. La sesión no puede irse fuera de control. El niño no puede estar haciendo lo que le parezca. Los padres no pueden estar corriendo atrás del niño, tratando de que el niño haga caso, de que el niño se ría, de que el niño no se vuelta para atrás. No, no, no. Nada de eso funciona. Cuando usted venga a una sesión conmigo, con sus niños, lo primero que yo le voy a decir es esto. Como decíamos en Cuba, les voy a leer la cartilla. Y esta es la cartilla. Mamá y papá, la sesión esta que vamos a comenzar ahora, tu niño es mío por una hora. Después de eso, te lo puedes llevar. Yo te lo entrego. Esto quiere decir que mamá y papá se van a enfocar en mirar hacia la cámara posar tranquilos, natural, alegres. Y el niño es mío. ¿Por qué hago esto? Porque si todos nos ponemos a concentrarnos en prestarle atención al niño, en que él mire para adelante, en que él se ríe, en que él haga caso, los niños se dan cuenta enseguida y la sesión se va fuera de control. Yo tengo que mantenerlo todo en orden. Yo tengo que, la sesión tiene que fluir en orden. La sesión tiene que fluir adecuadamente para evitar, repito, que todo se vaya por la borda. O sea, mamá y papá miran a la cámara, se olvidan del niño y el niño es mío. Mi esposo es el que toma esas fotos. Ellos mirarán a la cámara que tiene mi esposo y yo me ocupo del niño. Yo me ocupo de que el niño mire hacia adelante. Yo me ocupo de robarle una sonrisa. Yo me ocupo de la pose esa que le gusta tanto a las mamás, que el niño sale en primera, sale en el medio y mamá y papá dándole un beso. Esa no es una sesión, esa no es una pose de que el niño fue ahí, posó y se rió y mamá y papá le dieron el beso y todo formidable. Ah, ah. Esa es una pose trabajada que muchas veces requiere más de una toma, pero que se logra con una sesión en control. Esas sesiones de todo el mundo, a veces me llevan tíos y abuelos y todos se ponen a gritar. Yo les digo, no, 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 mamá, no, 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 me hace falta que todo el mundo se esté tranquilito, déjenme a mí trabajar con el niño. Hay veces que eventualmente los niños pues se aburren de mí, sobre todo cuando es una sesión que se hace larga por cualquier motivo. Y entonces yo les digo, mamá y papá, vengan conmigo, a ver, pónganse detrás de mí, yo cojo la cámara, pónganse detrás de mí y hagan algo que ustedes crean que va a funcionar, que va a llamar la atención de su bebé. Y pues mamá y papá me dicen algo. Hacen algo para llamar la atención del bebé o para que se ría, cualquiera de esas cositas. Sí me sucede mucho que a veces yo les digo, familia, déjenme trabajar a mí con el niño, ustedes estén tranquilitos, pónganse detrás de nosotros, de mí y de Frank, mi esposo. A veces hasta se me molestan. Pero cuando les digo, ok, yo no voy a hacer más nada, yo no voy a capturar más la atención del bebé, a ver, ¿qué me lo va a hacer? A ver, mamá, hazme algo. Ay, yo no sé lo que voy a hacer. A ver, papá, hazme algo. No, yo no sé tampoco. Y entonces se dan cuenta de la importancia de que todos se me estén tranquilitos, de que todos se me enfoquen en mirar hacia la cámara, mamá y papá, los abuelos se me enfoquen en mirar a la cámara tranquilos y relajados y de que me dejen trabajar con sus niños. Para mí, las sesiones con niños, ese es el secreto. Mantenerle en control, mantener un orden, que todo vaya fluyendo, que todos trabajemos juntos y a la misma vez. Cada uno es responsable de sus quehaceres. En mi vida, en mis años tomando fotos, nosotros lo que más hacemos es embarazo y sesiones con niños. Si les soy honesta, he tenido tres niños difíciles. Todos los demás, no. Porque yo los pude trabajar. Una niña, hola Gracie, si ves este video, bueno, ya tú sabes, que en su foto de su primer año, nada más veía la cámara y lloraba. Y nada más veía la cámara y lloraba. Y tratamos y tratamos y tratamos y esa es la única niña en todos estos años que no pude hacer. Porque no sé por qué al ver ella la cámara, lloraba. Otro niñito que hicimos su sesión ya cuando había pasado una hora y le tomamos fotos hermosas, de fotos familiares, inclusive de fotos de él solo, pero sí nos faltó como un cambio de ropa. Y después que ya había trabajado con él por una hora, pues le dije, mira mamá, nos falta todavía un cambio de ropa. Yo quiero que tus fotos finales tengan la misma calidad de todas las fotos. Vamos a dejarlo aquí. El niño estaba enfermo. Cuando tú sientes que tu niño está mejor, cuando tú sientes que tu niño se siente mejor, llámame, nos vemos un ratico, le hacemos ese cambio de ropa, terminamos tu sesión para que todo quede con la misma calidad. Así lo hicimos y fue un éxito. Y el tercer niño fue precisamente el fin de semana pasado, que había mucho frío, estábamos en la playa y el niño estaba saliendo de un catarro. Bueno, fue lo mismo. Le hicimos dos cambios de ropa. Cuando llegamos al tercero, le dije, mira mamá, tus fotos están hermosas, las familiares, inclusive algunas del solo, pero ya la sesión va en decadencia. A mí no me gusta eso. Me gusta que todas las imágenes queden al mismo nivel, a la misma calidad. Tanto técnica como del niño, como lucen. Vamos a parar aquí, vamos a no forzarlo más. Él está cansado, él quizás no se sienta bien. Y vamos, cuando tú sientas que él se siente mejor, otra tarde cuando no haya frío, nos reunimos en este mismo punto y terminamos la sesión. La sesión esa va a suceder mañana y yo sé que va a ser también un éxito. Nada, pues espero haberle dado... Ay, mis dos perros están acá abajo. Espero haberle dado una idea general, muy general, de cómo trabajo con niños. Aclaro que dentro de todo esto que he hablado hay miles de detalles que poquito a poco les voy a ir describiendo, que les voy a ir hablando porque es como que un párrafo grande del cual puedo extraer y desarrollar un tópico de cada pedacito, pero eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Como siempre les digo, que Dios me las bendiga. Gracias por estar ahí. Un beso y... Este ahorita está como el otro. Bye!